Baila, baila, sí, sí, goza, goza Baila, 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 A montón y no hay nadie que me pueda detener Porque la juventud sabe que es lo que Es lo que es, lo que se mueve Las mujeres con la cosa caliente y es hombre Esperando a su pareja, seguramente Para darle la pena, con una cerveza Pero bien fría, me tomo dos o tres, casi uno Todos los días, visto o bajado en mi forma De pleno, las mujeres dicen, papi Cuando me pedí chocolate, si no es de canela Es de las mujeres que me nean la cadera Si cura el cuerpo y tiene que atestar de manera Que le borbón a coger de la entera Baila, baila, goza a goza Baila, baila Goza a goza Baila, baila Goza a goza Baila, baila Goza a goza Es de las mujeres Que te quiera, hey 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 Vamos felices y contentos Olvida los problemas por este momento Ven, no escuche mi voz Ella dice, hey Soy yo Tengo el violento y no me aprovecho Te envías de frente y te beso Muchos me envían y reticando y quiero Promesa, no es juego Baila, baila Sí, sí, goza a goza Sí, sí, baila, baila Sí, sí, goza a goza Sí, sí, baila, baila Sí, sí, goza, goza Sí, sí, baila, baila Sí, sí, goza, goza Yo quiero ver a todo el mundo Se la busque cantando, brincando Con la mano arriba, ¡eso! ¡Agozando el mundo! 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 ¡Empiebra, compadre! ¡Agozando el mundo! ¡Mueve el cuerpo, sentado! ¡Empiebra, compadre! ¡Mueve el cuerpo, sentado! ¡Empiebra, compadre! ¡Mueve el cuerpo, sentado! ¡Mueve el cuerpo, sentado! ¡Gosa, goza, goza! ¡Baila, baila! ¡Gosa, 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 goza! Gracias.